Hola, nena. Hola, nena. ¿Te acuerdas de la cazadora esa? ¡Eja! Pues mira aquella. Hoy quiero hablar de la New Hassel Shine Jacket de Jacqueline Dion. Una muy parecida a la otra que vimos, pero un pelín más larga, con cremallera, con corchete, y con capucha, con bolsillos laterales, para poner las manitas, tu capuchita, y como no, si quieres abajo, puedes, como ves, pues con la cordecita, ajustártela como una cazadorita, pero bueno, yo creo que siempre queda mejor, bueno, como a cada uno le guste, pero suentecita, mejor. Color único, color clarito, y lo más bonito, el preciecito, 39,99, ¡ale! Que me lo quitan de las manos, también, solo una cajita, así que a la que se acaben las tallitas, ¡te quedas sin cazadorita! ¡Hasta luego! ¡Chao! Por cierto, Elena, ha venido una doble XL, a mí no me gusta el lío, las que gasten esta talla, tenemos una... ¡Una! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!